Nosotros también tenemos habilidades, valoramos nuestra cultura, desarrollamos nuestras capacidades artísticas, algunos cantores que vienen trayendo los chicos del C, un espacio de la rama, también. Estamos también tenemos que enseñarles a las otras tradiciones musicales de Florent aquí, en la provincia de La Mociona. Gracias por estar apoyando la cultura, y les pido a los amados para que también pagamos esto. ¡Suscríbete al canal! 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 La rata, la chua, la chua. La rata, la rata, la chua. La rata, la rata, la chua. Al moreno que soñaba Puede que la vida entera La esperanza le dio un beso Viviendo la primavera Comerlo de un reflejo Canta me a dos, se canta No moreno, se canta Canta me a dos, se canta No moreno, se canta Canta me a dos, se canta Se me ha toque la infantera La esperanza le dio un beso No moreno Ahí están los integrantes Del grupo de danza Del Ceremo Dispacio de Anao Paneira Buena Oscar La profesora Sarita Guevara La profesora Cisley María Marita Una buena presentación De este grupo de danza Anfitrión de esta noche Seve Bonifacio de Benado Paredes Una actividad Pro Regalo del Niño Especial Muy bonita danza ¡Gracias!